La situación que se vive a nivel mundial por el coronavirus ha dejado muchos problemas. Entre ellos, la falta de empleo que según el Inegi ya afecta a 12 millones de mexicanas y mexicanos que en semanas perdieron la jera su fuente de ingresos. Ante esta crisis es que hemos exigido desde el inicio que el gobierno federal le ayude a las familias que viven esta situación, ya sea permitiéndoles pagar después sus impuestos o también apoyándoles con descuentos durante la duración de la contingencia. Desafortunadamente han hecho oídos sordos y es por eso que hoy tomamos la iniciativa de apoyar a la ciudadanía que se ha visto imposibilitada de pagar su recibo de luz. Todo esto a través de amparos que les aseguren luz en casa y que les den chance de pagar hasta que termine la contingencia. Y es que de la Comisión Federal de Electricidad solo hemos visto aumentos drásticos de luz en los recibos que las familias simplemente no pueden pagar, ya sea por alto costo de estos incrementos, porque sus ingresos no les permiten cubrir el gasto o también porque lamentablemente han perdido su empleo. Por eso desde los medios de atención de la Casa de Enlace y de mis redes sociales estaré apoyando a quienes necesiten este amparo para no sufrir cortes de luz. Los vamos a acompañar y apoyar en este sencillo proceso para que sus familias no se vean afectadas. También buscaremos desde la Cámara de Diputados que se use el Fondo de Servicio Universal Eléctrico para que se les condone el pago a las personas en casos de emergencia o que su condición económica no les permita cubrir los gastos de luz. Y no por esto dejaremos de exigir acciones al gobierno federal para que protejan la economía familiar e implementen apoyos a favor de las personas desempleadas que permitan que sus ingresos vayan enfocados en aspectos como la salud o la alimentación, que son prioridad en estos momentos. Las y los invito a quienes busquen este beneficio a través del amparo a que nos contacten en el número de la Casa de Enlace, que es el 817-5599, en el correo electrónico legislandoporsanluis.com o en mis redes sociales para que se les brinde el acompañamiento legal necesario.